Hola amigos, aquí están los patitos de mi pequeña patita. Ella se llama pequeña porque es la más pequeña de todos, de todas las patas. Ella está incubando 14 huevos, los cuales amigos, que ha reventado 13 patitos y un huevo está malogrado. Ahí están amigos, está molesta, no le gusta que le molesten a ella. También aquí tiene su agüita, ahí está su agüita, la puse con una piedrita. Como los patitos son bebitos, para que ellos no se mojen mucho, pueden pisar ahí una piedrita y ya no se mojan. Bueno, les voy a cuidar así una semana. Para que ellos ya estén así un poco más grandes, recién les voy a poner uno más grande para que se puedan bañar. Ahora por ahora, ¿no? Ahí están amigos, ahí están sus patitos. Bueno, no me acerco mucho a ella porque es celosa con sus crías. Hace rato me acerqué y empezó a renegar. No quiere que le agarran a sus bebés. Y es mejor que sea así. Mala. Ahí están, no te molesta por un chito. Pequeña. Ahí están amigos, está renegando ella. Te molesta. Recién hoy empezó a reventar todos los huevitos. A partir de las 10 de la mañana. O sea, ya pasó una hora. Y hay dos todavía que están ahí que no pueden caminar todavía. Yo le puse acá su comida. Porque sé que la mamá no va a salir a comer hasta que ella va a salir ya con todas sus crías. A comer. Ahí están amigos. Ahí tienen su comida de su mamá. Y tiene su avemicina para los patitos. Para los bebés. Y al canto que ven es la hechuga. La hechuga picada. Para eso siempre come ella. La patita. También la de cebolla, alfalfa. Ella come. Ahí está amigos. También la de cebolla, a partir de mañana. Si ustedes la pueden dar a complejo B en su ovita a los patitos. Y eso le ayuda rápido a su crecimiento de ellos. También les ayuda a que no se enferme. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. El video. Adiós. Gracias. Está abrigando sus crías. Gracias. 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 Gracias.